Dice así de una manera muy especial Primera de Pedro en el capítulo 2 Dice honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Decía como niños recién nacidos La leche espiritual, no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Amén Padre amado, bendito de la gloria En el nombre de Jesús Abra con la luz, denle libertad Dos minutos a Dios, denle libertad al Señor en esta hora Puedo ver unas nubes blancas que están caendo hermano Hay unas nubes blancas que se están derramando Desde donde debe depender hoy El derramamiento, la presencia que Dios quiere hacer en tu vida Poder del Espíritu Santo Permítanos en el nombre de Jesús En esta hermosa hora, Padre amado, a través de tu Hijo Proclamar tu gloria, Señor Por la rama, rababainen, rababaisa Y repen el endo suendo, rababia, rababaisa Madaba, rababaisa Poder del Espíritu Santo manifiestate Quebranta Pereza Agotamiento Fuera que cumbre Jesús Y declara tu presencia en esta hora Espíritu Santo bienvenido en esta hermosa hora Espíritu Santo bienvenido solo crea en el nombre de Jesús le de libertad hermanos le de libertad Dios demuestra que acá hay muchos que Dios quiere usar pero no le da libertad Dios quiere usar a muchas personas de las que están acá en el nombre de Jesús cae la presencia de Dios crea lo que cumple de Jesús no estará caendo aquí es tan fuerte soy mis manos levantaré y su gloria agotaré de libertad Señor en esta hora algo está caiendo aquí es tan fuerte sobre mí mis manos levantaré y su gloria y su gloria está aquí eso lo dice está caendo su gloria sobre mí salgando en las levantando al caído su gloria está aquí su gloria y su gloria está aquí y su gloria te adoramos Espíritu Santo que está ahora permítanos que a través de tu presencia la manifestación de tu gloria Señor en el nombre de Jesús te adoramos te adoramos y no nos cansamos de decirte gracias 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 Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo de Dios amén y amén a su nombre cuento de eso prenda de palmas al Señor así que hermanos siéntese en esta hora ya que leímos la palabra de Dios primera de Pedro 2 2 como se llama el tema de esta noche entendiendo los niveles de la madurez espiritual amén hay un punto muy importante yo me ponía algo hermanos en esta hora de mensaje de hoy cuando dice decía como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella puedas crecer para una salvación amén si nos damos cuenta en la vida física un niño necesita de un padre que lo instruya que lo pueda guiar y que lo puede encaminar en la vida espiritual también hay un padre en nuestra vida espiritual primero Dios y luego el pastor amén el pastor es la guianza también espiritual de una congregación ¿cuánto lo cree? entonces hermano cuando nosotros dice el apóstol Pablo hermano dice acá porque aún que tenga diez mil años en Cristo no tendréis muchos padres dice pues en Cristo yo os ejendré por medio del evangelio amén entonces ¿cuál es el punto o las características de esta noche? entendiendo la madurez espiritual es muy importante amado hermano que me esté escuchando entonces una pregunta ¿cuántos líderes hay acá? no me están asustando ¿o cuántos servidores de Dios? la Biblia nos enseña que todos nosotros estamos al servicio de Dios amén al servicio de Dios por eso te preguntaba ¿cuántos servidores de Dios hay en esta noche? es muy importante amado hermano que nosotros podamos hermano meditar acerca de la voluntad de Dios en el crecimiento espiritual amén en el crecimiento espiritual donde Dios te hacía la pregunta ¿cuántos líderes hay hoy en esta noche? amén son nuestros hermanos ya no hay más líderes ¿cuántos de los que estamos acá anhelamos el reino de los cielos? ese es el punto céntrico la Biblia nos enseña que nosotros somos unos adoradores ¿cuántos adoradores hay hoy en esta noche? ¿por qué? porque tenemos un sacerdote real Jesús nuestro abogado nuestro crecedor y nuestro mediador ¿cuántos lo creen? y dice la Biblia en aquel tiempo Apocalipsis dice que nosotros seremos sacerdotes de Dios ¿cuántos lo creen? San Juan lo dice que Dios busca adoradores en espíritu y en verdad ¿y quiénes son esos adoradores? ¿a su nombre? ¿quiénes son esos adoradores? el adorador es el que comúnmente el administrador de la alabanza nosotros venimos a ayudarnos la alabanza la llenura de su alabanza la frescura de su carisma hermano como ejemplo y morada del Espíritu Santo ¿cuántos lo creen? porque dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo te dije decía como niños recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella puedas crecer para una salvación amén oigan lo que sigue diciendo hermano hay un propósito muy grande que Dios llama a la unidad amén unidad del amor porque Dios nos da el principio del amor ¿cuántos lo creen? porque la Biblia dice amarás a Jehová tu Dios con tu corazón con tu alma y con tu mente a su nombre déselo para el Señor si es para Él amén dulces estoy hablando el tema un liderazgo de crecimiento amén espiritual alegar hermano para Dios por eso les hacía la pregunta ¿cuántos van para el cielo? amén aleluya no todos porque no hay amén ¿cuántos van para el cielo? amén aleluya oigan hermanos dice la Biblia que nosotros somos carta abierta para el mundo amén porque tenemos que testificar el poder de Dios Jesús le decía en cierta ocasión a sus discípulos y recibiréis poder cuando vaya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo amén aleluya bendito Dios hay otro punto muy importante que Jesús le dijo a su discípulo y seré testigos primero en tu casa cuando él mencionó Jerusalén el significado de Jerusalén tu casa amén ¿dónde podemos prestar nosotros el servicio de Dios? en nuestra casa ¿y cuál es su casa? la iglesia o la casa de Dios amén a su nombre amén aleluya entonces la Biblia nos está enseñando hermanos y te decía cuando nosotros aprendemos a obtener la madurez espiritual te voy a poner un ejemplo cuando alguien inicia por ejemplo el estudiante el niño del siguiente año inicia primero primario sin conocimiento sin entendimiento ¿cómo lo hace hermanos? amén luego segundo tercero cuarto o sea es un procedimiento de niveles estoy hablando secular sucesivamente en la vida espiritual tenemos que obtener beneficios espirituales esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo en romanos 8 35 dice ¿quién nos separará del amor de Cristo? tribulación angustias persecución hambre desnudez peligro espada a su nombre se dan cuenta Pablo refiere y dice ¿quién podrá separarse del amor de Cristo? cuando usted tiene la dependencia cuando yo digo dependencia es depender de Dios cuando usted depende de Dios obtendrá una bendición y una victoria amén aleluya bendito Dios déselo para el Señor amén por eso me hacía la pregunta ¿cuántos líderes hay acá? ¿cuántos anhelan un liderazgo por ejemplo le voy a poner otro ejemplo para que me vaya entendiendo el mensaje amén de esta noche cuando alguien empieza un trabajo usted trabaja y le dice mire si tenemos trabajo para usted pero lo primero que tiene que hacer es barrer a que usted tenga el perito contador o la administración de empresas amén o tenga un doctorado pero usted ¿cómo van a poner a barrer? así no gloria usted viene y empieza a barrer porque aceptó y dijo bueno tengo que empezar de abajo porque nadie va a empezar de arriba y esto lo dijo Jesús los que se humillan ¿cómo dice? yo siempre digo algo serán elevados y los que se y los que se elevan serán afastados para que me entiendan mejor ¿verdad? los humillados serán exaltados y los exaltados se van cuidados para que me entiendan para el suelo hermanos entonces le estaba poniendo el ejemplo el trabajo hermano usted viene y le dice para ver hablando materialmente y dice bueno necesito el trabajo y empieza a trabajar pero como usted se quiere esforzar porque no solo está viendo de lo que usted atrae el pasado sino lo que está viviendo en el presente porque de lo que usted está viviendo en el presente en la siembra va a recoger en el futuro si yo siembro bien recobro bien amén y hablando espiritualmente entonces por eso te decía ¿cuántos de los que estamos acá anhelamos el servicio de Dios? o le voy a le voy a hacer una pregunta amén ¿cuántos de los que estamos acá barremos barremos la iglesia y alegre las manos él está reunión hermano usted le va a tocar barrer su nombre le puso a barrer a su nombre hoy lo vinieron bueno bueno hermanos alegres mis hermanos yo en la concreación hermanos donde pastoreo trato de poner ejemplos ven primero en la exhibición le digo si usted me ve mal dígame trato de ser ejemplos amén porque a través de mi ejemplo Dios también puede crecer hablando espiritualmente donde nosotros tenemos que ser hermanos por eso te preguntaba ¿cuántos quieren tener liderazgo al enar el servicio de Dios amén eso es lo que está diciendo Pablo ¿quién podrá separarme del amor de Cristo? la tribulación la angustia el amor la escasez ¿quién me va a separar del amor de Cristo? ¿dónde fue eso? si nosotros entendemos la palabra de Dios usted tiene los procedimientos de Dios va a tener éxito amén en todo amén porque cuando usted obtiene éxito es porque está dentro del reino de Dios y eso lo dice Mateo 6 33 buscar primeramente el reino de Dios y su justicia ¿qué dice? y lo demás se da cuenta usted primero ve el lago perfecto que es el Cristo Jesús primero sirve amén dado mejor para Dios en su servicio ¿por qué se ponía de fe hermano? en un trabajo usted anhela en grande y dice yo quiero ser supervisor no lo cree en la vida espiritual yo recuerdo en una ocasión pies hermanos estando en el cerro quemado no sé si usted lo conoce estando yo ahí en una ocasión yo llego llevaba tres personas más pero cuando yo llegué solito a veces mi hermano cuando me invitan a predicar me he visto así como veo y va y a veces cuando estoy haciendo algo materialmente o haciendo otras cositas a la montañera en cierta ocasión en el lugar llamado cerro quemado yo llego y había un hermano evangelista realizando evangelismo o sea una campaña en esa ocasión y como soy el primero que caigo ahí donde estaba ubicado él me dice hermano hágame un favor me dice amén y quiero crecer vágeme acá y me puse a barrer pero ¿sabe qué pasó? y los que iban conmigo llegan y me dicen pastor nos perdimos y el evangelista que acaba realizando la actividad se voltea y dice hermano venga yo le digo sí perdónenme ¿por qué le digo yo? lo puse a barrer es que usted es que usted es pastor a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre amén estamos para el servicio de Dios déselo para el servicio amén estamos dispuestos al servicio de Dios pero quienes van a entender eso y los humildes a veces nos unimos la palabra humilde usted dice porque como anda ahí todo roto y cosidito dice ah que es humilde no viene de amén amén la humildad y cuando yo entiendo el ser humilde humillado en el alto de Dios voy a crecer en mi vida espiritual amén porque ese es el propósito de Dios y ese es el mensaje que hoy viene para esta iglesia Dios quiere crecimiento espiritual quiere abarcar bendición espiritual mire mamá que no me lo crean y espero no ofender a nadie estando yo acá eh Dios me decía algo en la voz audible oiga oiga lo que le voy a decir yo no estoy con ustedes va me evitaron amén y desconozco dando ya Dios me dice la voz audible en la adoración donde dice la hermanita estaba cantando ya la adoración hay mucha pereza espiritual hay mucha pereza espiritual hay mucho anotamiento falta mucha unidad yo recibiendo la voz autista estando allá en el cimiento entonces hermano Dios quiere una unidad Dios quiere que usted sea capacitado por el Espíritu Santo necesitamos ser capacitados por el Espíritu Santo amén ¿cuál te lo cree? amén aleluya hermano el profeta Samuel como otros profetas le decían a Dios eme aquí Señor ellos decían Señor aquí estoy en pocas palabras decían Dios ¿qué quieres de mí? ¿qué quieres de mí? a su nombre y cuantos de los que estamos acá le decimos a Dios Señor eme aquí yo siempre le pongo un ejemplo en mi congregación porque ahí tengo más confianza entonces ahí no me da leño hermanos después del mensaje por eso yo les digo a Dios si a usted le cayó el mensaje solo diga ay así le digo yo pero si no diga ábreme Señor aleluya la confianza que hay entre hermanos allá y también tenemos la misma confianza aquí amén porque todos vamos para un lugar o no así hermanos usted va para un lugar para una salvación que a través de Jesús vino a preparar el camino de la salvación donde la Biblia nos enseña que nosotros que le servimos a Dios con el corazón usted que se dispone al servicio de Dios va a llegar al tribunal de Cristo ¿a qué? a recibir ganantones va a ser recompensado ¿lo cree o no cree? ¿tú sirvamosle a Dios? sirva porque yo no lo conozco a usted también usted no me conoce primera vez ¿verdad? que lo miramos ahora ¿verdad? entonces Dios tiene propósito para su vida Dios quiere hacer cosas grandes en usted usted decía en mi congregación tengo una confianza yo les ponía un ejemplo y casi se los pongo ¿cuántos alguna vez se enamoraron aquí? les voy a hablar físicamente o materialmente ¿cuántos se enamoraron aquí? algún día las personas que tienen 40 años 50 cuando tenían 15 17 años ¿se enamoró o no se enamoró? pero yo estoy hablando de la novia ¿y el día usted o los jóvenes de hoy hasta eso así hasta eso hace no viene llora para venir está en la armonía y es llorando a su nombre ¿lo hacía o lo hacía? ¿sí o no? ¿sí o no? llámese realista en nuestra condición física o material estábamos atentos y éramos puntuales ¿sí o no? la novia le decía a las 5 de la tarde que estaba a las 3 preparándose antes ¿o no era así? ¿sí? hermano mire oígame para Cristo tenemos que dar lo mejor lo mejor amén Jesús póngase a dar lo mejor desde la cristiana porque Cristo vive amén entonces el propósito más grande es ser capacitados yo he dicho algo la capacitación nos la da el Espíritu Santo amén el Espíritu Santo el nuestro guía el guía el guía el transforma el renueva el vinifica el hace el cambio porque hermano Jesús le dijo en una ocasión a Nicodemo tienes que nacer de nuevo pero yo me lo entendía porque creyó que le estaba hablando carnalmente pero Jesús le hablaba espiritual amén le hablaba de un crecimiento espiritual como hoy Dios nos daba la palabra hermanos y nos decía aquí me vas a predicar entonces hoy el mensaje nos está hablando crecimiento espiritual amén crecimiento madurez porque te dije un principio el apóstol Pablo decía quien podrá separarme del amor de Cristo por ejemplo cuando usted ya está preparado espiritualmente un ejemplo más fíjese cuando usted está preparado espiritualmente porque está dependiendo de Dios por ejemplo que el hermanito que tiene usted a la par le haga algo yo he dicho algo se lo digo a los hermanos cuando hay hay un berrinche acá o alguien que esté berrinchudo le digo yo yo en mi mentalidad digo este es niño que no ha crecido está chiquito amén así le digo yo mi congregación cuando alguien es rebelde porque hermano desde una congregación amén o no amén amén hermano dime que yo no puedo usted ni una vez lo rechaza amar en vez decir amén donde vamos a servir a su nombre gloria aleluya cuando dicen así en la congregación no igualmente hermano a su nombre gloria si la disposición hermano la disposición a un buen liderazgo hermano muy importante de que usted le pueda servir a Dios es una o sea excelencia estar en la disposición de Dios amén en la disposición porque mire Dios cuando usted está en la disposición de Dios te dije hay una dependencia hay un carisma porque todo es espiritual todo es el alma hay regocijo alegría gozo amén te pongo otro ejemplo que Dios me pone ahorita Pablo y Silas eran siervos de Dios o no eran siervos de Dios cuando se quebrantaron las cadenas que estaban haciendo ellos si pero hermano será que ellos estaban en un buen restaurante encarcelados por el Evangelio no estaban en campero hermanos disfrutando de no estaban encarcelados pero ellos que hicieron luego el hermano le cantaban amén 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 aleluya imagino donde la baila 3 de la mañana por el Evangelio estaba encarcelado pero no sabías vencer porque está conmigo aleluya se quebrantaron las cadenas amén amén aleluya hermanos sirviéndole a Dios hombres maduros en el Espíritu tenían la dependencia de Dios amén le creían a Dios donde el hombre si estaba vivos en la madurez espiritual amén porque si ellos no estuvieran fuertes en el Espíritu ellos no hubieran captado a Dios ¿o no es así? amén lo hubiera así encarcelado y captado en el Dios es por ejemplo si a usted le viniera a una lucha lo primero que podría decir si es así el Evangelio mejor me voy o no es así yo no diga gracias Señor amén porque algo quiere hacer en mí Dios quiere crecimiento mire hermano Israel usted sabe la historia de Moisés amén pasaban en el desierto 40 años y dice que en el mismo lugar daban vueltas en el mismo lugar imagínese eso fue el procedimiento la lucha o la prueba podemos llamarle de un crecimiento que Dios estaba preparando al pueblo de Israel ¿cuánto lo cree? entonces Dios nos quiere preparar o nos está preparando amén ¿cuánto lo cree? si hermano Dios quiere que nosotros nos dispongamos a Él dispóngase hermano a Dios amén a su nombre gloria aleluya y le doy una ofrenda de palma para el Señor désela con todo su corazón entonces sigue diciendo 1 Corintios capítulo 3 de manera que yo hermanos no pude hablar como a espirituales dice el apóstol Pablo sino como a carnales como a niños en Cristo os di de beber leche no vianda porque aún no eras capaz dice ni sos capaz todavía porque sos carnal pues habiendo entre vosotros celos contienda distensiones a su nombre se da cuenta sigue diciendo en el 13 1 de Corintios 13 cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño mas cuando yo fui hombre dejé lo que era de un niño amén recuerda los regrinos que el apóstol Pablo los pone donde hermanos en su corazón dejamos la disposición de lo que Dios quiere hacer en tu vida amén por ejemplo antes de terminar cuantos de los que estamos acá anhelamos cantarle a Dios amén aleluya mejor dicho les voy a hacer una pregunta más cuantos evangelistas hay acá amén esto lo le va cuantos de los que están acá le cantan a Dios por lo menos hay tres que más les voy a preguntar a su nombre bueno cuantos secularistas no hay no viviendo desobedientes hay una sujetación y una cobertura que hay que estar amén mi hermano allá nosotros somos la la misión central yo vivo como el presidente legal de la misión de derramamiento y soy el pastor central de la iglesia o sea tengo dos funciones pastor central de la iglesia y presidente general de la misión y fundador fundador entonces hay una directiva y cuando hay algo así grave la directiva todos el mismo nivel amén no soy más que no soy más hay una cobertura hay una sujetación que respetar amén cuánto lo creen por eso les hacía una pregunta de los líderes porque alguien que administre la alabanza es un líder o no así hoy que estamos en una noche estamos vigilados cuando más ellos tienen que hacer orgullo o no la adoración la presencia tiene que caer entonces hermano si necesitamos obediencia amén yo sé por qué Dios me trajo acá amén porque cuando venga la otra vela ya tienen que haber pastores por mí aquí jajaja aleluya si tienen que abundar los evangelistas amén si anhelar algo que no hayan solo un tecladista que hayan más pero obedientes porque cualquiera puede tocar cualquiera puede predicar pero sujetarse vivir a cobertura y a mi bebé a su nombre entonces necesitamos obediencia amén obediencia yo he dicho algo mire hermano por misericordia de Dios hay mucha gente que se me apega a los cristianos y me hace muchas preguntas mire yo les digo hay gente que me dice pastor me cuesta yo quiero ser cristiano como puedo ¿por qué? entonces yo les digo ah tienes razón porque cuando nosotros nos convertimos a Cristo hay normas y hay nuevos hábitos amén amén si o sea tienen que cambiar o sea tienen que marcar la diferencia y a muchos no les gusta marcar la diferencia quieren ser los mismos amén y la biblia lo dice según el Corintios 5 17 que si de modo alguno está en Cristo Jesús nueva criatura es porque las cosas viejas y ahora con esta nueva bendición de esto lo paramos amén lo dijo en el corazón lo viejo y a que la la la